Un segundito. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Sí, ya te digo. Sí. Cámbia un segundito, Sally. Voy a hacer esto. Entonces ahora, ahora la ha tirado y el caballo no está donde se le dio. Entonces si no la ha tirado, el caballo no quiere salir. La vio, entonces, esto es peligroso lo montaña. Esto es un caballo de concurso. Cuando el caballo no quiere saltar, el piso. El caballo no quiere saltar, el piso. Este es un caballo y se hace un caballo. ¿De qué pasa? Sí, es tan chancónco. Sí, está muy listo. No está muy listo. No. Gracias. 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 ¿Has duchado, Carol? Sí. Gracias. 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 Gracias.